Dios me les bendiga en esta bonita mañana. Pues miren, hoy estamos a 24 de mayo. ¿24? O el 24 de mayo. Y pues bueno, aquí primero que nada quiero dedicar estos videos a mi tía Linda Robles. Me mandó decir con mi mamá que no se pierde ninguno de los videos que ella, que yo subo. Y dice que hasta le gusta cuando se le juntan, ¿verdad? Porque así los puede ver. Y bueno, tía, saludos. La quiero mucho. Espero que le gusten estos videos. Y bueno, quiero comentarles que hay mucho rollo que contar. Yo como siempre, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas que contarles. Pero hoy no trabajé porque tengo 7 días de vacaciones. 5 días y contando el fin de semana. 7 días de vacaciones. Hoy estamos a miércoles. Y bueno, nosotros estamos ya listos para irnos a nuestro viaje. Nosotros teníamos este viaje planeado desde el mes de noviembre del año pasado. Pero mi hija tuvo un incidente en la iglesia y tuvimos que cancelar el viaje que nosotros teníamos. Entonces, nosotros habíamos rentado una casa en el estado de Kentucky porque vamos a ir a conocer la réplica del arca. El arca que hizo, construyó Noé, el de la Biblia. Y pues mi papá tiene muchos años queriendo ir a esa arca desde que salió que habían hecho una réplica. Y por una cosa o por otra, pues no habíamos podido ir. El año pasado planeamos este viaje y no se pudo hacer. Cosas que Dios solamente sabe el por qué. Y bueno, no me regresaban el dinero de la casa que yo había rentado. Pero sí me permitían moverlo a otra fecha. Entonces, eso fue exactamente lo que hice. Mi mamá cumpleaños el día de mañana, el 25 de mayo. Entonces, pensé que sería bonito regalo que nosotros hiciéramos un viaje familiar. Y pues para festejar a mi mamá, ir a conocer la réplica del arca. Y pues así, ahora sí que despejarnos un poco de todo lo que es el trabajo y todo eso. La mera verdad que, bendito Dios, estamos saturados de trabajo. Mi esposo tiene bastante, bastante, bastante trabajo. Y eso le está costando un poco que él pueda salir del pueblo. Pero, pues este viaje ya estaba así porque la fecha de esta casa ya estaba rentada. Luego les cuento un poco más sobre lo que sucedió con esta casa que renté. O en los videos que continúe haciendo, ¿verdad? Estoy pensando en hacer tres videos mientras que yo esté allá en Kentucky. Y bueno, pues ahorita ya tengo mi maleta. Tengo mi bolsa. Quiero mostrarles algo que recibí para el Día de las Madres. Y bueno, mi hermana Ale siempre me regala cosas que necesito y cosas que quiero. Y pues gracias, Sister Ale. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es, ya está la ven que nosotros rentamos, está afuera. No voy a subir las maletas todavía porque mi esposo quiere subir como una cajita de herramienta. Y acomodar primero como las maletas que estén más pesadas y así. Entonces, pero yo les voy a mostrar lo que yo voy a llevar en mi bolsa de mano. Y bueno, voy a ir a comprar algo de comer y algo muy importante que tenía que hacer. Oh, voy a ir a ver a ver si puedo encontrar unos tenis rápidamente en la tienda de Academy para que yo pueda ir más cómoda. Bueno, déjenme les enseño esto que llevo yo en mi bolsa de mano. Bueno, miren. Esto es lo que me regaló mi hermana Ale para el Día de las Madres. Trae mi nombre. Es un hexagon así. Miren. Pero cuando lo abren es para los lentes. ¿Cómo ven esto? Me pareció perfecto porque yo siempre ando con los lentes en todas partes. En la bolsa y bueno, los dejo en el asiento y así ando, ¿verdad? Y como no compro lentes caros por lo mismo, pero miren, me regaló este. Entonces me pareció perfecto. Lo voy a estrenar. Llevo esta que es mi bolsita de maquillaje. Yo no me maquillo mucho, pero bueno, tengo esta. Esto es lo que voy a comprar mi hija Noemi me dijo, por favor, necesito esto. Entonces es lo que voy a agarrar. Llevo esto. Aquí solamente llevo mi plancha, mi perfume, mi crema, desodorante, peine, spray. Y miren, esto me lo regaló mi hermana Ale para el Día de las Madres también. Y bueno, yo ya empecé aquí todos los planes que tengo. Primeramente Dios para las casitas de allá de Oaxaca y también notas de la iglesia. Voy a estrenar este libro porque son 18 horas de camino y Amar es para valientes de Itel Arroyo y quiero leerlo ahora en el camino. Este es el libro que estamos estudiando los miércoles. Entonces hoy va a dar la clase el pastor, pero yo me voy a llevar este libro porque llegando primeramente nuestro Dios. Nosotros llegamos el martes y el miércoles me toca dar la clase. Entonces lo voy a llevar para estudiar. Llevo este que me lo regaló mi hermana Paula hace muchísimos años. Son para cargadores y lo he utilizado bastante. Me lo he llevado a Israel, a Egipto, cuando fui a Grecia y ahora se va para Kentucky. Aquí, verdad, también ha ido para Oaxaca y bueno, para todas partes donde hemos ido. Entonces este lo voy a llevar. Esta es la bolsa que yo traigo ahorita. Me la regalaron para mi cumpleaños y es la que yo estoy utilizando. Siempre llevo esta para el trabajo, para todas partes, pero cuando me bajo a la tienda solamente saco esta. Esto lo traía también en mi bolsa y también me lo voy a llevar. Son este es limón que le he hecho a mi té. Este que no nos lo hemos podido comer porque hasta te ahoga. Está súper extra picante. Este ya no tiene. Me lo regaló mi hermana Ale. Pero miren, yo compré este grande. Yo quiero ver la manera de cómo poder sacar de aquí y echarlo en este para solamente agarrear este. Si no lo puedo hacer, me voy a llevar este. Y bueno, unos Kleenex. Eso es todo. Y déjenme, voy a ir a la Academy. Yo les continúo grabando durante el día, lo que vayamos así. Ya tenemos aquí unas maletas. Esta es la única que yo voy a llevar. La estoy compartiendo con mi esposo. Pero sí voy a llevar unas cobijas y unos colchones inflables en caso de que los necesitemos. Y bueno, los niños no llevan tantas cosas. Lleva uno cada una. Esta es de mi suegra. Es Deine. Lleva eso. Y Eli y Junior. Entonces, fui a comprar hielo. No les mostré. La necesitamos enjuagar, mijo. Aquí está la manguera. No les mostré ahorita que fui a Academy porque realmente fui corriendo. Ya tenemos justo el tiempo. Pero ayer compré esto. Entonces es lo que voy a echar. Compré aguas, Pepsi, Brisk, fritos. Dr. Pepper porque le gusta a mi hermana Ale. Y Antonio dijo que él quería como de estos de Trail Mix. Miren. Esto es lo que compré. Estos. Y esto es para los niños. Pues para el que quiera. Este lo necesito para aquí para mi casa. Y este también. Ahorita lo voy a bajar. Bueno, entonces le dije a mi hijo que agarre la hielera. Porque fui a comprar hielo para echar esas cocas. Miren, estos fueron los zapatos que compré. No me gusta muy bien este color. Pero la verdad que no tenían mucha opción en Academy. Y fueron los que me traje. Compré estos. Y Antonio. Le compré estos. Miren. Como ven. Se me hicieron bonitos. Y bueno, cuando fuimos ahora reciente para Oaxaca le compré otros. Entonces se va a llevar esos dos pares. Y nos debes ir en caso de que los necesitemos. Solo que esto fue lo que compré. Discúlpenme que no les mostré. Ando a la carrera. Y pues ya andamos subiendo todo. Entonces déjenme. Les continúo grabando más de rato. Ahora, Padre bendito. Pero vamos a ti, Señor. Dándote gracias. Por todas tus bendiciones. Por todos tus cuidados, Señor. En este momento, Señor. La familia Ríos están para emprender este viaje, Señor. En estas bolsitas que nos hizo mi hermana Ale. Ustedes saben que ella es súper creativa. Estas que son una, es una mascarilla. Y unas toallitas, scope para la boca y jabón. Qué bonito. Realmente me sorprendió. Y nos hizo a cada uno de nosotros. Entonces, pues gracias, Esther Ale. Que Dios le multiplique. Y verdad, que Dios le bendiga por haber pensado en nosotros. Miren cómo venimos aquí. Traemos carne con papa. Ah, que el abuelito también. Porque el abuelito también los hizo, Junior. Gracias, papi. Miren, huevo con bacon. Frijol con chorizo. Oye, nosotros sí que vamos para el rancho. Traemos, mis papás nos hicieron estos lunches. Para no parar tanto porque son 18 horas. Y también hicieron lunches de ternero. Bueno, pues miren, estamos, son las 11.49. Ya estamos para salir del estado de Texas. Como si pueden ver aquí. Según nos faltan 10 horas con 19. Según aquí, el mapa dice que vamos a salir. El GPS dice que vamos a llegar a las 11.8 de la mañana. Entonces, pues todavía nos falta un buen tramo. Mi papá nos ayudó a manejar casi 7 horas. 6, 6, 6 y media. 6 horas y media. Y bueno, ahora le toca a Antonio. Está manejando a Antonio. Va a manejar, yo creo que sí, unas 5 horas. Y ya de ahí voy a manejar yo. Bueno, todavía nos falta un buen tramo. Aquí ya estamos, miren, saliendo. De Texas. Texas es un estado muy grande. Y nosotros como estamos al sur, al sur de Texas. Pues eso hace, de verdad, que manejemos pues tantas horas. Con lo regular, este, si son como unas 9, 9 horas para salir del estado de Texas. No se ven qué es. Creo que es una iglesia, tal vez. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. La verdad es que tengo bastante sueño y me estoy sintiendo súper mal porque Antonio ya manejó bastante. Pero sí, siento que se me está cargando ahorita bastante, bastante. Hay una IKEA, mire. Son las 3.43 de la mañana. Estamos ya, este, entrando a lo que es, este, Tennessee. Espero yo de venida a poderles grabar este. Este es el Mississippi River. Miren qué grande está. Es el río Mississippi. Y pues, bueno, vamos a... A ver, todo aquí. Voy a grabarles de... De día cuando ya vengamos. Miren, Tennessee. Tennessee. ¿Tenés? Sí. ¿Bemphis? ¿Tenés? 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 Sí. Ja, ja, ja. ¿Qué? Están dormidos todos. Miren el Bass Pro este. Todo esto tenemos que verlo de día ya cuando... Cuando vengamos, pero... Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí venimos, ahí venimos. Ya van a ser las 4 de la mañana. ¿Tenés? Es mi primera vez que yo vengo para acá. Nosotros ya hemos ido a la Florida, a Colorado, a Montana, a Utah, a Chicago, a Ohio. No, a Idaho. No, a Idaho. Pero no habíamos venido para acá, entonces, pues, gracias a Dios. Obvio que estamos pensando ya, ¿verdad? Cuando nosotros regresemos, pues, venirnos temprano para pasar todo esto de día. Bueno, déjenme sigo platicando un poco con Antonio para que se vaya el sueño. Llegando allá a la casa que nosotros rentamos, pues, primeramente Dios, a dormirnos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero si está, pues, te va a ver. Vamos. pero ahora sí están manejando estamos pasando Nashville, Tennessee todavía nos falta, nos falta, nos falta un buen tramo son las 7.14 y empieza el tráfico de aquí de la ciudad pero todavía venimos con todos los ánimos de llegar a Kentucky y así está por acá, miren todas las personas pues a trabajar Kentucky American Water hemos llegado finalmente, estamos a algunos minutos de llegar a la casa sí estuvo bien, 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 bien pesado el viaje la verdad pero veremos con buena actitud y sé que vamos a tener un muy buen tiempo y pues vienen mis papás viene mi suegra, viene mi hermana mis niños mi sobrino Antonio entonces pues venimos bien el lugar al que nosotros vamos a rentar, que rentamos la casa se llama Georgetown entonces según aquí todavía faltan algunos minutos pero ya estamos cerca wow hemos llegado a nuestro destino bendito mi Dios está muy bonito este miren, es como una farm ya entraron aquí sí, hay que ver miren qué bonito está qué bonito está aquí tienen esta así tienen la cocina aquí tienen yo creo la lavandería, miren ajá, es para que laves aquí tu ropa mientras que estás aquí y bueno así está de aquí qué bonita está la mesa en serio y tiene este cuarto miren ese está bien alto está muy bonito están chiquitos pero están bien tiene baño y tiene otro cuarto aquí wow, estos tenes sí están grandes tienen clóset bueno pues miren vengo con toda la palomilla al Walmart pero qué creen hice una lista hice una lista de las cosas que teníamos que comprar y se me ha olvidado la lista entonces bueno Antonio está durmiendo mi papá está viendo AMLO porque mi papá todos los días mira este a al presidente de México para ver todo eso y mi suegra está descansando entonces venimos todos fíjense que está el sol pero sí hay este está fresco entonces por eso Jimena trae este y mi mamá también trae su vamos a buscar aquí lo que nos recordemos de lo que voy a comprar ahorita les grabo cuando ya estamos en el área de especiales y miren nos hemos encontrado esta corona en 1.78 obvio que es de diciembre pero para cuando menos nosotros lo pensemos ya vamos a estar en navidad entonces por eso le dije a mi mamá que la echara para que pues verlo hay varias cosas aquí este y es lo que andamos andamos buscando a ver a ver a ver que hay en especial miren esto de la Pioneer Woman también está en especial pero mi hermana Ale lo escaneó con la aplicación que tiene en el en el teléfono por ejemplo está en 4.99 ahorita en 5.48 realmente están muy bonitas pero dicen precio original entonces le dije a la señora que si por favor lo podíamos escanear ella me lo puede escanear a ver si están en 5 creo que me voy a llevar dos de estas para la decoración en México este pero primero voy a ver nosotros buscando cosas que no necesitamos pero realmente vamos a agarrar este unas dos cebollas chile y tomate porque estamos pensando en hacer unas papas al horno como les comenté el día de ayer mi mamá cumpleaños hoy entonces vamos a comprarle un pastel y alguna fruta también eso es lo que vamos a hacer ahorita yo creo que con dos va a ser suficiente y necesitamos también pues el chile serrano yo creo miren llevamos esto miren que verde estaba la papaya pero bueno estos niños que no pueden dejar de comer carne carnívoros llevan eso vamos a hacer papas como les dije llevamos aguacate ganchitos todo esto porque también pensamos hacer hamburguesas no encontramos fajita esto fue todo lo que encontramos que es carne picada y llevamos tres este fue el único pan que también encontramos y bueno Jimena va a llevar esto para hacer estos s'mores no sé cómo se les conozca en México pero es lo que vamos a hacer y bueno de especial solamente llevo la toalla realmente ni la necesito pero pues está en tres dólares llevamos una ¿cuánto nos toma llegar allá a la casa? para empezar a cocinar porque miren son las tres ocho ¿qué creen? que pagamos todas las cosas estuve en línea por un buen tiempo y después me di cuenta de que se nos había olvidado el aluminio tuve que venir y otra vez vuelvo a estar en la línea ya se fueron a subir las cosas pero pues bueno no tengo de otra más que quedarme aquí en la en la línea y esperar pero bueno se me olvidó mostrarles que lavé la papa la limpie muy bien y ya las envolví en aluminio solamente vamos a hacer uno por persona porque van a llevar esta carne como les dije no encontramos de asada pero vamos a hacer este van a llevar tocino cebollita queso mantequilla crema y también compramos unos gelotes estos los estamos cociendo y también vamos a hacer una una poca de ensalada y llevamos ya tenemos fruta piña mango sandía y bueno acá tenemos también más elotes para que más de rato también compramos este para café y bueno déjenme pongo estos ya para que se empiecen a coser bueno miren junior compró su steak él ya se lo cocinó y ya está listo para pues ahora sí que para comer miren nosotros con nuestra ensalada y venía con se ya apenas salió mi apa a ver bueno pues han pasado bastantes horas llegamos y pusimos la comida para hacer y preparamos todo y yo me vine a acostar un ratito y me quedé dormida mi hermana se quedó dormida y mi mamá se quedó dormida ahorita ya vino mi hija noemí y dice que ya se levantó mi mamá disculpen esta cara entonces eso es lo que vamos a ir a hacer para que yo pueda ya cerrar este vlog bueno ya le eché este sal mantequilla voy a echar ahora la carne que mejor que quieres que quieres que quieres cebollita si dices verdad mami y luego este ya cada quien le echa crema al gusto si mami quieres crema mami si suegra gracias a dios bueno por este año más que tú le has dado señor yo te pido que tú la bendiga señor padre santo yo te pido que tu mano poderosa sea sobre su vida en todo momento señor que podamos seguir sirviéndote juntos padre bendito que jamás padre santo podamos padre bendito apartarnos de tu camino sino que en todo momento señor como familia podamos buscarte cada día señor te damos las gracias porque nos has traído señor desde tan lejos hasta que pido que tú bendigas a mi madre señor y que te le des muchos años más señor de salud padre y concediendo las peticiones que hay en su corazón te pido que tú bendiga a sus hijos y que tú bendiga a sus nietos señor que tú bendiga a sus hermanos en México padre bendito así que tú lo santifique señor y que se ande bien para nuestros cuerpos suple la necesidad de toda aquella gente que no tenga nada que comer señor en el nombre de Cristo Jesús amén y bueno así voy a despedir este primer video de nuestro viaje a Kentucky este cuarto este master bedroom tiene un closet pero yo decidí poner todo aquí miren son los zapatos que traje la ropa de mía arriba y la ropa de mi esposo abajo ya que no son tantos lo que sí hice fue que planché de buenas que ellos tenían plancha porque yo pensaba traerme la mía pero dije no por lo regular cuando nosotros hemos rentado casas traen verdad tienen una plancha y de veras que no me no me tomé tiempo para leer si si tenían o no pero me vine con fe de que había y si entonces ya planché lo que se va a poner mi esposo lo que me voy a poner yo y este mi suegra también le planché su falda a mi sobrino también ya es noche fíjense que nosotros estamos a una hora adelantado mire son las 12 ya van a ser las 12 yo me voy a bañar para lavarme el cabello y este entonces pues muchísimas gracias por estar viendo este video espero les haya gustado verdad ya que fue pues el camino de lo que hicimos hasta acá hasta Kentucky y pues bueno Dios les bendiga cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez